¡Escucha bien! ¡Hagas lo que hagas! ¡No podrás agradar a todo el mundo! ¡Trieme! ¡Tú necesitas la aprobación de los demás para ser feliz! ¡Imagablemente es! ¡Sí! ¡Envita corazón! ¡Muchilita huanca de mi cama! ¡Ven ando gozando! ¡Yo lo hice! ¡Yo lo hice Javier! ¡Achachoy! ¡Uh! ¡Ajoy! ¡ podiéndo un sentimiento y amor! ¡Esto es hermoso Santiago! ¡Venga que tú lo bailes y lo doces! Y ahí estamos hablando Erika, Rodolfo y Mesías Linsala Ramos ¡Qué lindo está! ¡Lomando chichita! ¡Bainando y gozando! ¡Zapatadito, zapatadito! ¡Ginayarecocuy! ¡Ginayapasaguy! ¡Ginayarecocuy! ¡Ginayapasaguy! 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 ¡Alicia Molina Lizana! ¡Gradiosa! ¡Paloma de Juego! ¿Quién está? ¡Gateri Molina! ¡Ay, ay, ay! ¡Guacachi, zan, ninque! ¡Yak, che, zan, ninque! ¡Guacachi, zan, ninque! ¡Yak, che, zan, ninque! ¡Cretan, guacachcan! ¡Más traicionero mata! ¡Cretan, guacachcan! ¡Más prendero sumata! ¡Lo bailas tú! ¡Lo gozo yo! ¡Lo gozo yo! ¡Lo bailas tú! ¡Con cuchinita boca americana! ¡El Vinta Corazón se llama! ¡Uh, ay! ¡Bumote, bumote, bumote, bumote! ¡Bumote, bumote! ¡Bumote, bumote, 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 bumote